Me mataron, tío. Hay una cantidad de enemigos increíble, no tengo las heroicas cargadas, y eso, hombre, pues perjudica bastante, la verdad, porque la sobrecarga ahora, pues habéis visto que en un momento me he quitado al Sintoide de este primo, ¿no? Que está estetadísimo. También me vendría bien el Hulkbuster. Claro, no tendría que haberlo gastado antes. No tendría que haberlo gastado antes. Pues nada, pues ya lo sabemos. Lo que no sé dónde me va... dónde voy a aparecer ahora, la verdad. Eso sí que no lo sé. Y matar a los enemigos que me encuentro por el camino no creo que sea una solución, porque aquí se están generando enemigos todo el rato. Vale, tengo que ir para allá. ¿Cómo están las heroicas? El Hulkbuster a mitad y la sobrecarga, pues ahí va. Ah, espérate, espérate, que se mantiene el progreso de antes. Ah, pues espérate, porque me he quedado solo un 13%. Ah, no, 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 que se reinicia el mío, pero no el de Ima. ¿Cómo es esto? Vamos, espero que lo de Ima esté buggerado y se reinicie ahora también, ¿eh? Vamos, más vale que... Más vale que sea así. Vale. Ah, vale, sí, sí, sí. El de Ima se reinicia también. Joder, tío. Me golpean demasiado. Vale, vamos a dejar eso ahí en medio ahora mismo. Esa barrera ahí en medio. Joder. Tío, es que... Menuda cantidad de enemigos, tío. Los drones disparan desde lejos. Esto es en el cuerpo a cuerpo. Los vigilantes también. Vamos a calentar a este todo lo que podamos. Porque si no, sí que se nos lía ya. Recupérate ya. Recupérate ya. Vale. No, no. Ya veo que no va muy bien. Vamos. Vamos, joder. Madre mía, tío. Es que cantidad de enemigos, tío. Qué cantidad de enemigos, por favor. Recupérate los drones ya. Madre mía. Lo que viene aquí, tío. Vale. 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 Oye, el bullpaster, ¿para cuándo? Pregunta. Tío, si es que he gastado antes el monorayo y ya lo tengo otra vez cargado. Vale. Uno fuera. Y este casi. Muévete, muévete, muévete. Vale, vamos. Ahora. Es el momento. Vale. Vamos. Vamos con la sobrecarga. Vale. Por fin. Joder, está dado un 99%, pero bueno. Vamos a... A orientarlos. De todas formas, supongo que los tendré que matar, aunque lleguemos al 100%. Eso sí, no voy a hacer esto con muchas estrellas, ¿eh? Eso ya os lo aviso. Bueno, no sé si las misiones se podrán repetir, pero... Quizás la podamos repetir y ya está. Me asegura la zona. ¿Veis? Aunque no es una llegada al 100%, tendríamos que matar a todos estos que quedan. Vale. ¿Quién queda? Una estrella solo, ¿eh? Estábamos haciéndolo todo con muy buenas estrellas, ¿eh? Pero este se ha quedado... Se ha quedado muy atrás. ¿No son núcleos iniciadores? No sabría decirle. Pero nuestra intrusión ha provocado que IMA inicie la secuencia de autodestrucción. Vale. Continúa el siguiente destino. Usa el ascensor. No parece que haya nada de tiempo, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? Vale, por ahí solo hay esto, ¿no? No, no, no va por tiempo, ¿eh? No va por tiempo, así que... ¿Estamos allá ahora? No. Pues para allá. Vale, he iniciado la autodestrucción y todo lo que quieras, pero... Si no hay tiempo... Me lo puedo tomar con calma para buscar un cofre solo o lo que haya. Se me han recargado todas las habilidades, ¿eh? Todas las heroicas. Pues a buenas horas. A buenas horas se cargan todas, ¿eh? Vale, vamos a ver a qué viene, tanto alboroto. A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Dónde abrimos? ¿O dónde se abre? ¿Quién es este tío? No sé quién es este tío. Aquí se abre. Aquí estará al final del pasillo. Doy por sentado que estará bien protegida. Sin carteles de bienvenida. ¡Hostias! ¿Pero dónde no es este? ¿Pero dónde vas tú? ¿Pero dónde vas tú? ¿Vamos? Vamos a movernos, vamos a movernos. Muérete, muérete. Muérete. ¡Joder! Pesado, estoy disparando, tío. Madre mía, que anti-enemigos, por favor. No sé qué era eso, pero nada bueno. ¡Ey, ey, ey! Me ha dado con el escudo el tonto este. ¡Ey, ey, ey, me ha dado. No, yo veo que no te ha dado muy bien. Hombre, rompe aquí. Vamos a coger... Vale, me ha andado con eso. Me ha andado con eso. No sé quién es el que está haciendo ese ataque de mierda, pero no me gusta nada. Venga, venid para acá. Venid para acá, venid para acá, que estáis disparando de ese lejos y sois pesadísimos. Y vosotros, con los escuditos, os vais a la mierda ya también, con los escuditos. Vale. Ahora sí, parece que está todo listo. Algún cofre por aquí que yo me estoy perdiendo. ¿Aquí hay algo? ¿Dónde? ¿Es por aquí? No sé si es por aquí. No sé ni por dónde me estoy metiendo. Pensaba que estaba volviendo a donde había entrado antes. Hostia, me suena haber estado aquí. Esto yo lo he jugado a la meta, eh. Sí, esto yo lo he jugado a la meta. En este escenario he jugado a la meta. No sé si era la visión o era la misma, pero en este escenario he jugado seguro. Sí. Bueno, no lo he dado a la torreta. No tenía ángulos ahí. Sí, contacto con los Avengers. Toma, toma contacto, anda. Pues déjale de dispararme 10 a la vez, por favor. Digo ya, porque se agradecería, eh, más que nada. ¿Cómo que blindados? ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais? ¿Pero cómo que blindados? ¿Pero cómo que blindados? No sé qué ha salido ahí. ¿Está yo de carga heroica? Vale, lo tú digas. Ahora, sin tu ayuda de qué tal, vamos a morir un poco y tal, eh. Sí. Igual que se vigila entre ahí. Disparos en la cabeza 15 de 16, eh. Vale, me ha ido mal. Equipo de mayor potencia disponible. Espérate, porque el punto uno lo está marcando ahí atrás. ¿Y yo para qué he venido aquí entonces? Pues no sé, no sé para qué he venido aquí entonces. Adiós. Eso es una alarma, no, no te he roto, pero... Vale, ¿se ha activado algo? No, no sé si se ha activado algo. Pero aquí hay un cofre. ¿Cómo había que entrar a este cofre? La verdad es que no recuerdo. No recuerdo cómo había que entrar a este cofre. Estaba este de aquí. Podría obtener más información cuando lleguemos. Vale. Si doy a uno, ¿se quita el otro? No, no, si doy a uno, se ponen los dos. Habrá que activarlos todos, imagino. No sé dónde están los otros pos. Aquí, ¿no? Vale, aquí hay uno. Proceda a la ubicación desigulada. Que sí, Jarvis. Que esperes un momento. Joder. Que quería abrir esto. Vale. Y esto ha abierto la puerta de aquí arriba. ¿O qué? Sí, ¿no? Esto es lo que he abierto. Acceso permitido. Vale, para adentro. Eso es lo que había abierto. Eso es lo que yo quería ver, Jarvis. Tranquilo. Aquí donde tenemos un montón de fragmentos. Me los voy a llevar todos, por supuesto. Y donde tenemos algún que otro cofre. Que también me lo voy a llevar. Eh, Jarvis. Y te esperas. Y te esperas. A que yo coja todo esto. Eh, reactor. Uhru. No sé qué es Uhru. Pero yo lo cojo también. Con mi que he encontrado. No sé qué. ¿Veis, Jarvis? Me llevo todo esto. Y tú te callas y te esperas. Vale. Y ahora. Sé que había una sala abajo. Sé que hay una sala abajo. ¿Cómo se accede a la sala de abajo? ¿Cómo se accede a la sala de aquí abajo? ¿Cómo se accede a esta sala de aquí? Pues esta sala de aquí debe ser por esta puerta de aquí abajo. Que también está abierta. Vale. Pues nada. Pues cogemos también este cofre. Y todos contentos. Otro cómic he encontrado. ¿Veis? Estamos aquí cogiendo coleccionables. Los cómics que, por cierto. No los había. Pero me había metido a mirarlos. Y te dan bonificaciones. Dependiendo de los cómics que tengas. Te dan bonificaciones. Coge está bastante bien. Vale. El camino parece que es por el otro lado. Así que vamos por el otro lado. Ya por aquí no. No creo que haya nada más. Y el camino es por allí. Pues allá que vamos. Allá que vamos. Izquierda o derecha. Según veo. Izquierda. Por cierto. No tengo un punto de habilidad. ¿Hago algo? Sí. Sí que tengo. Vale. Pues a ver. A ver. A ver. Pulsa triángulo mientras sprintas para autofijar un objetivo y disparar una explosión doble de repulsor a los enemigos cercanos. Me mola esto. Triángulo mientras sprintas. Vale, 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 vale. Hostia, mola, eh. El ataque en sí mola y... Y eso que puede ser bastante efectivo también. Habrá que verlo ahora. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¿A dónde hay que ir? Ay, no. Mal asunto, mal de fatal. Es la tecnología de mi reactor ARK, pero a gran escala. Acabarían con ciudades. ¿En qué piensa Ima? Vaya. Hola, guapetón. Hola, crack. Pero era a tope. Señor, los reactores se vuelven más y más inestables. Debe atalarlo. Para apagarlo tenemos que cargarnos los amplificados. ¿Me quieres estar disparando Tony? Pues no, se me hubiera estado disparando, la verdad. Disparado, trones. Ahora mismo, ¿no? Vale. Vámonos. Hay que destruir todo esto. Creo que voy a ir destruyéndolo ya. En plan. Es que si no lo destruyo ahora. Bueno, que van a seguir apareciendo enemigos. No, aunque... Aunque los mate. Que no va a llegar un punto en el que me quedé sin enemigos y pueda ponerme a destruir esto tranquilamente. Creo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. ¿Qué pasa ahí? No me he dejado a muerme. Vale. Vamos a reventar esto. Ah, pero que esta gente puede repararla o qué? No me jodas que pueden repararla. Porque entonces la tenemos. Vale. Vale. No, no ha pasado nada. Vale. Vamos a ir reventando esto. Vamos a ir reventando esto. Yo creo que esto... Lo estamos... Hostias. Me lo han quedado detrás a... Mógete, mógete, tío. ¿Para dónde estás esquivando, joder? Vale. Vamos a reventar aquí un poco, ¿no? Sin taylor de té, liger. Vale, 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 vale. La sobrecarga tampoco ha durado mucho, ¿eh? Vamos. Vale. Sí, sí, sí. Lo mejor que podemos hacer, ¿eh? Vamos a destruir esto rápidamente. Vale. ¿Veis? Es que son bastante lentos los enemigos. Entonces puedo... A ver, a ver, a ver. Vale. Tío. Está en medio. Por favor, quiero cargarme este núcleo. Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos. Tranquilos, 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 ¿eh? Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Mirad la cantidad de enemigos que hay. Mirad la cantidad de enemigos que hay. Vale. Listo. He pasado a los enemigos completamente. Hay que disparar a la cantidad de enemigos que hay, vaya. Vale. No voy a tener que botar a nadie. Sí. Es que... Lo inventé todo con buenas intenciones. O eso me repetía, amigo. Pero mira lo que ha pasado. El reactor terrígono era IDI. Y ahora esto. No puedo controlar lo que hacen otros con mi tecnología, pero tampoco puedo desentenderme por completo. Estoy muy orgulloso. Ojo. Vamos a cambiar ahora a Kamala y Bruce. ¿Y la misión no termina aquí? Puede ser. Bueno, creo que la misión no ha estado mal. Dentro de que íbamos solos, de que... Tampoco es que se vea especialmente bien Iron Man. Creo que no ha estado mal. Y efectivamente la misión continúa. Ahora con Kamala y Bruce. Con el mismo Arbel y Hulk. Sí. Vas a tener que sacar al Grandujón, Bruce. Pues nada, pues... Habrá que ir a tope con Hulk. Bueno, yo voy a llevar a Kamala, por lo visto. Yo voy a llevar a Kamala. No se va a acompañar Hulk. Y no. Pues vamos a reventar a los de IMA, ¿no? Para variar. Reventar a los de IMA. Y conseguir los núcleos iniciadores. Eh, chavales. Cuento con vosotros para encontrar la segunda señal térmica. Con suerte, andaremos con los núcleos iniciadores. IMA no tardará en encontrar la ubicación del Kimeda. Y sin base de operaciones... Bueno, no podremos hacer gran cosa. Así que... No me decepcionéis. Y... Buena suerte. Eso... Es mucha presión. No. Sí, la verdad es que sí. No puedo decepcionar al señor Stark. Jarvis, ¿por dónde empiezo? La segunda señal térmica tiene unos cuantos puntos alrededor de su centro. Lo que parece indicar una importante concentración de núcleos iniciadores potenciales. Estará almacenada en una única ubicación. Tal vez una estructura. Entendido. Hay un cofre con equipo cerca. Sí. He venido a por el Jarvis, gracias. Bien, bandas y unidades. Y aquí, fragmentos que nos llevamos. Más fragmentos por aquí. Watchdog. ¿Quién es Watchdog? Vale, hay enemigos por aquí, por la zona. A los que habrá que matar. Bueno. De momento vamos a ir a tope. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿No está tan verde como de costumbre? Sí, señorita Kahn. Es cosa mía o... Hulk no está tan verde como de costumbre. Parece que el Dr. Banner le ha aceptado la muerte de nuestro querido capitán, señorita Kahn. Después de sus grabaciones, volvió a Quimera decidido a poner solución a los eventos del A-Day. Sí, pero en cambio, se frustró más con sus fracasos. Uy, no está tan verde como de costumbre. Estoy preocupado. Al parecer, todos, señorita Kahn. No está tan verde como de costumbre. Bueno, no sé. No logro apreciar la diferencia con el Hulk con el que hemos jugado nosotros, la verdad. Ni idea. Bueno, vamos a tirar ahora para allá. Vamos a tirar para allá. Mira. Hay gente ahí. Hola, ¿qué tal? ¿No llego? Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Si os ha venido a atacarme, intentadlo. No os prometo que lo consigáis. Subo aquí. Subo aquí, que veis estos fragmentos. Ahora, hay que seguir para allá. Bueno, hay que seguir para allá, pero ya esta gente que está aquí en medio los intentamos matar. No, hombre. A ver, a ver, a ver, a ver. Que te estoy viendo yo muy animado. Exo monotrónico. Te estoy viendo yo animadísimo. Y a lo mejor, te tenemos que calentar un poco. Sí, a lo mejor te tenemos que calentar un poco. Y aquí, ¿quién va a aparecer? ¿Quién va a aparecer? ¿Quién va a aparecer con los escurros? ¿Eh? ¿Quién va a aparecer con los escurros? ¿Eh? Crack. Y aquí te golpeo antes de que se nos líe. Vamos, golpea. Ahí está, cámara. Perfecto. Buarísima, buarísima. Vale. ¿No llego? Ojo. Ahí sí. Ahí sí que llega. Ojo. Tirándole. Adiós. Otro menos. ¿Hay algo por aquí que me interese? No me entiendo que esta gente está aquí por algo. ¿No? Digo yo. Aquí hay un cofre. Estos son recursos épicos, ¿eh? Bueno, son narocitos que son morados. Vale. Vale, fragmentos, no sé qué. ¿Esto qué es? ¿Qué no lo han cogido? ¿Lotáis cómo tiembla el suelo? Pues esto no parece nada. Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. Sí, pues... Debería... Y hay. Debería y parece que hay. Sube, sube. Vale. Ahí está. Y ahí tenemos un cofre. Vale. Pues vamos a coger este cofre que estaba bastante alejado. Y que bueno, tiene cosas, tiene cosas. A ver, ¿tú qué haces aquí, tío? Si yo ya he matado a todos los que había aquí. ¿Tú de dónde sales? Estás casi muerto, tío. ¿De dónde sales tú? No sé de dónde sale, pero bueno. Ya no va a suponer un problema. Vamos a subir aquí. Revienta eso. Bueno, lo llevamos. Y yo creo que hemos hecho ya limpieza en esta zona. Podemos continuar. Eso verde que hay ahí. Vamos a ver qué es. Vale. Insignia, bombardeo potente. Bueno, el equipo ya lo cambiaré, tío. No voy a estar cambiando el equipo todo el rato porque... Es que realmente todo el rato vamos a estar consiguiendo equipo mejor. Y no voy a estar parando todo el rato para... Para el diferente equipo. Esperemos que sea del que necesitamos. Vamos. Joder, con cámara vamos rapidísimos, eh. Es que vamos... Yo diría que incluso más rápido que con Iron Man. Mierda, han quemado el núcleo. Quieren destruirlos todos. Dense prisa. He actualizado el JAD con otra ubicación. Vale, eso es lo que había que mirar, ¿no? A ver, he hecho un ojo aquí. Ojo. Anda. Sí, necesitáis refuerzos. No sé si os vais a conseguir, aunque tengáis refuerzos, eh. Hostias. Una organización radical anti-superhéroes. Ah, qué bien. Pues parece que ahora trabajas a la EMA. No supo esquivar, sprintar ni saltar por un tiempo. Estoy sofocado. Ah, pues vale. A ver. Vale, ya sí. Ya sí puedo. Vamos a usar lo de agrandar. Sí. Vamos a agrandarnos un poco porque esta gente aguanta bastante, eh. Hola, ¿qué tal? Un pacificador. Venga. Fuera. Marta. Vale, Hulk se ha cargado a este. Esos son protosintaires... comunes y fáciles de matar. Hola, ¿qué tal? Vale. He usado más la heroica, la verdad. Estaba intentando recordar cuál era la heroica y al final la he usado y... Está claro que no ha salido bien. Suger esto. Estaba intentando. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Vamos a esquivar con tranquilidad. Y vamos a golpear ahora a este. Ojo. Vale, vale, vale. Que nos hemos agrandado. Con la polimorfia. Pues ahí está. A ver, tú. Tú, ¿qué pasa contigo, tío? A ver, a ver, a ver. Hostia, que ha caído... Ha caído Hulk. Espérate, que no lo he visto yo de caer. No me he dado cuenta de la vida de Hulk, tío. No me he dado cuenta de la vida de Hulk, tío. Si no habría usado la... La habilidad de Kamala. Para recuperar la salud, tío. Ni me había fijado de Hulk, tío. Si hubiese estado jugando con alguien y alguien hubiese llevado Hulk, pues claro, me habría... Habría dicho... Oye, que me muero. Pero, al estar jugando con la máquina, pues no sé. No he fijado la salud de Hulk y... Parece que ha muerto. Sí, voy a coger este cofre. Vale, sé que está por ahí el tío este. Es que no le hago mucho daño. Apoyetazo no le hago mucho daño. Vamos, Hulk. Ahí está, que grande Hulk. Grande. Vale, completado, ¿eh? Hemos barrido... Todos los rincones de este desierto. No es suficiente. ¿Estoy sola? ¿Qué? ¿Dónde están los demás inhumanos? ¿Por qué nos están defendiendo? No... No lo sé. He visto los símbolos de la resistencia. He oído rumores de una rebelión y aún así, ¿nada? Yo no me siento enferma. Nunca me he sentido tan viva. ¿Y si me equivoco? Creo que sé lo que se siente. Estos poderes son... ...parte de nosotros. Lo único que sé... ...es que es mucho mejor si lo aceptas. O algo así, no sé. Mi padre decía lo mismo. Es un... ...tipo listo. El mejor. Bueno. Volvamos al Quimera. Ok. ¡No os probáis! Ah, venga. No. Una chica y un viejo. ¿Viejo? Vale. El Dr. Pim os busca. Doc... ...Hank... ...Pim? ¡Maravilloso! ¡Vaya! ¿Hank? Bruce. ¿Qué haces aquí? Te iba a preguntar lo mismo. Me alegro de verte. Lo mismo digo. Ah, Kamala. Este es el... Dr. Hank Pim. ¿Andermann? Eso... ...fue... ...otra vida. Seguidme. Eh... Esta es... ...la señal térmica... ...que estábamos buscando. Hemos estado recuperando... ...armas, robots, tecnología... ...lo que sirviera para construir las defensas. ¿Y si... ...nos quedamos algunos núcleos iniciadores... ...por... ...si un helitransporte... ...necesita un poco de cariño? Imagino que podemos llegar a un acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué lugar es este? Lo llamamos... ...El Hormiguero. ¡Oh! No es cosa mía. Creo que fue por una hacker anónima. Bailarina. No puede ser. Y... ...todos son... Inhumanos, sí. Muchos de ellos eran prisioneros de Ima. Parece que sí se estaban defendiendo. Poneos cómodos. Hay mucho de lo que hablar. No es más disimular. Sé que quieres... ...me echarte a llorar. Pero sola no estás. Porque yo... ...llenaré tu soledad.